Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy Aries, no pongas todas tus esperanzas en esa persona, en ese proyecto que por el momento se muestra confuso Ten fe, poco a poco tu camino será iluminado con la inteligencia divina Busca en tu interior esa fuerza que te va a ayudar a lograr tus propósitos Hoy, desarrolla paciencia, determinación Y tus números de suerte son el 4, el 31 y el 8 Tauro, cuida y defiende aquello que te ha costado tanto esfuerzo Trabajo para conseguirlo Asuntos relacionados con el amor Con el dinero Con el estudio Pasan a un primer plano Un familiar cercano Te va a pedir un favor Que te va a sorprender Prepárate de antemano A decir la verdad Sin sentirte culpable Aunque de momento Esta persona se enoje Tus números de suerte son el 46, el 3 y el 20 Géminis La suerte No te va a abandonar Al momento de emprender nuevos proyectos Buen periodo Para invertir cautelosamente Sé más consciente De todo lo que te rodea Abre bien los ojos Géminis Algo que quedó inconcluso de tu pasado Se repita Para que te pongas Y le pongas Punto final Y te entregues A nuevos comienzos Tus números de suerte son El 8, el 50 y el 2 Cáncer Una influencia femenina Madre Hermana Amiga Te serán de gran ayuda La indecisión O la incertidumbre Acaban En tus relaciones personales Las campanas Suenan para ti En lo relacionado con el amor Escucharás Esas palabras Y de personas extrañas O desconocidas O desconocidas Lo oculto Sale a la luz En el momento que menos lo esperes Descubre Secretos Y aspecto De una persona A la que hace poco Conociste No hables Ni conteste Nada negativo A personas Que dicen ser Tus amigos Y podrían ser Tus peores enemigos Tus números de suerte son El 19, el 2 y el 30 Virgo No des opiniones En donde No te la han pedido Se sacude Todo problema familiar Para que le busque una solución La convivencia estrecha Con tus familiares Podría estar creando tensiones En cualquier momento Podrían convertirse En una situación Muy difícil para ti Aléjate Cede Exige tu espacio Lo que conviene para ti Tienes que elegirlo Tus números de suerte son El 11, el 4 y el 33 Libra Proponte hoy Responsabilizarte Por tus acciones Y hacerte cargo de tu vida Lucha por tus sueños Por tus ideales Por tu futuro Y verás Que todo lo demás Irá cayendo en su lugar Sé perseverante Y nunca te des por vencida Piensa siempre Que tú Te mereces Lo mejor Y que tú Puedes lograr Lo que tú deseas Súperate en tu estudio Y también En tu trabajo Y tus números de suerte Son el 15, el 9 y el 34 Scorpión La fuerza planetaria Te va a llevar a mirar Hacia otros lugares Donde te gustaría Donde te gustaría echar nuevas raíces Es tiempo De nuevos comienzos Y tu espíritu aventurero Y tu espíritu aventurero No se hará esperar Para lanzarte en nuevas aventuras Un familiar cercano Se prestará Voluntariamente Ayudarte en lo que tú necesites Hoy Es el día de tú Llamar a esa persona Buscarla Así es que Deja la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte Son el 32 El 12 Y el 6 Sagitario Fomenta la buena comunicación En tus relaciones Hoy Y pídele A tu pareja Que sea sincera En sus sentimientos Hacia ti Lo negativo en el amor Se aleja Y estás En este día de hoy Estás ahora En la mejor disposición De establecer Nuevas relaciones Afectivas Cultiva tu buena fe Y tu buen corazón Pero atenta Para que no abusen de ti Hoy Es el día De la comunicación Para ti Tus números de suerte Son el 23 El 5 Y el 26 Vámonos inmediatamente Con Capricornio Aprovecha El visto bueno De los planetas Para emprender Nuevos proyectos Y relacionarte Con nuevas personas Hoy Lleva a cabo Una revisión De tus relaciones Personales Elimina de tu vida Todas esas personas Y situaciones Que han sido Un problema En el pasado Y que aún Continúan Afectándote Tus números de suerte Son el 2 El 21 Y el 7 Acuario Sacúdele el polvo A la ropa De tu salir En este fin de semana Que se aproxima Obede compra Para que te pongas Al día En la moda Arréglate hoy Viste Tus mejores galas Las estrellas Te invitan A que salgas Y conozcas Nuevas caras Expande hoy Tu círculo De amistades Ya que tú tienes La energía planetaria Apoyándote En el mundo De las amistades Y de lo social Se esperan Para ti Sorpresas En el amor Deja la timidez Hoy Y tus números de suerte Son el 9 El 50 Y el 3 Por último Pisis Del 19 de febrero Al 20 de marzo Sé puntual Y cumple con lo prometido Actúa hoy con madurez Con serenidad Nuevamente Te ubicas en la cumbre Oportunidades Para progresar En todos los aspectos No faltarán Acepta hoy Ser feliz Toda responsabilidad Que tú ya sabes Hoy Tienes que lidiar Con cualquier Tipo de problema No importa Lo complicado Que este se presente Hoy Recuérdalo bien Actúa Con madurez Con serenidad Y en el amor Es tu día especial Hoy Ponte sexy Ponte seductora Ponte coqueta Y tus números de suerte Son el 44 El 17 Y el 46 Teís 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 Gracias.